Hola amigos, ¿cómo están? Antes de iniciar me gustaría decirles que acabamos de iniciar en Facebook y por favor que pasen y le den me gusta, también en Instagram. Les estaremos dejando los enlaces en la cajita de descripción. Últimas noticias de Venezuela, urgentes. La fuerte advertencia de Juan Guaidó al régimen de Nicolás Maduro por el cese de la usurpación. Nicolás Maduro está desesperado. En las últimas dos semanas ha vendido 14 toneladas de oro de Venezuela. Está preocupado por las posibles decisiones que se puedan tomar en Noruega en busca de una solución, lo que lo ha llevado de una forma inmediata a vender el oro. Paso por paso, Noruega da los últimos detalles y la confirmación de los contactos preliminares en Venezuela en busca de una solución a la crisis que está atravesando. Estos fueron los titulares principales de los últimos acontecimientos en Venezuela. Iniciamos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 54 países como presidente de Venezuela interino, fue quien encabezó un evento público hoy en la ciudad de Guatire, con una convocatoria de más de 200.000 habitantes ubicado en el estado Miranda. Mayormente esa población era en la que tradicionalmente el chavismo disfrutó de un gran apoyo. Mientras tanto, Noruega confirmó que ha tenido contactos finales, pre-finales, con los principales actores y políticos de Venezuela para lograr una salida pacífica a la crisis que está atravesando en este momento. Y está prácticamente detallada para una solución que las próximas horas serán afirmadas. El embajador de Venezuela, Carlos Bechiot, en Estados Unidos, informó el fin de la invasión y el fin de la usurpación en la embajada del país venezolano en Washington. Durante una conferencia de prensa en la mañana de este jueves, inmediatamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó una gran reacción al respecto. Dentro de las operaciones realizadas, dos operaciones, el 10 y el 13 de mayo, por un total de 570 millones de dólares. Esto pese a las sanciones de Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela, según informó una cadena de noticias. El régimen de Nicolás Maduro siempre ha buscado la manera de evadir las sanciones de los Estados Unidos. Como alguna de ellas es utilizando a Rusia como mediador para extraer sus ingresos por esta vía y por los bancos rusos. También Rusia ha participado directamente en la venta del oro y así Estados Unidos no pueda hacer ninguna acción ni intervenir. El régimen logró vender cerca de 570 millones de dólares en oro de las reservas del Banco Central de las últimas dos semanas, quebrantando las últimas sanciones del tesoro de Estados Unidos, diseñadas para congelar los activos a la administración chavista de Nicolás Maduro, reveló Bloomberg. Primero se vendieron cerca de 9,7 toneladas de oro el 10 de mayo y después 4 toneladas tres días luego, según el referido periódico. La venta del oro se realizó a empresas de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía a medida que las sanciones se excluyen al régimen autoritario cada vez más del sistema financiero global. Mientras se ha estado manteniendo un dominio absoluto sobre el poder en el terreno, incluida la burocracia militar y gubernamental, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, está utilizando el apoyo de docenas de países para incautar lentamente los activos financieros del régimen de Nicolás Maduro en el extranjero. El oro constituye la mayor parte de las reservas de Venezuela. Eso incluye 1.200 millones de metal precioso depositado en el Banco de Inglaterra, el cual bloqueó recientemente los repetidos intentos de retiro de Maduro. Deja tus comentarios, comparte, suscríbete, dale like. Recuerda pasar a suscribirte a nuestras redes, estarán en la cajita de descripción. ¡Gracias!